Bueno, saludos, Corillo. Bienvenido aquí nuevamente, esta vez, a un review de Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mi podcast, Giga Boy Podcast, y también sígueme en mis redes sociales, el Giga 947. Hoy voy a estar hablando de una película que va a estar lanzando este próximo viernes en cines y en Disney+. En Puerto Rico va a estar lanzando el jueves en cines, y hay una nueva película de Disney Animation que se llama Raya and the Last Dragon. Y yo tuve la oportunidad de ver una proyección de prensa en los últimos días. Ahora finalmente ya puedo hablar de la película. Y tengo que decir, desde que comenzó todo esto de la cuarentena, sinceramente no he ido mucho a salas de cine como tal. He visto menos de 10 películas, yo creo. Ví The Little Things, obviamente Raya, la última que vi antes de que comenzara la pandemia fue Mulan. Y tengo que decir que yo creo que esta es la película que más me he disfrutado desde que regresó al cine. O desde que he tenido la oportunidad de volver a salas de cine, yo soy súper fanático de sentarme en una sala de cine, disfrutarlo con otras personas en la película. Obviamente ya estos son unas situaciones un poquito más controladas con estas proyecciones de prensa donde hay pocas personas. Son personas simplemente que están cubriendo esto en los medios. Pero tengo que decir que sinceramente, obviamente a mí siempre me han gustado las películas de Disney. Estas películas animadas CG de ellos son buenísimas. Por supuesto, Pixar para mí es uno de los mejores estudios que hay en Hollywood. Pero aún así, Raya de Last Dragon, que es de Disney Animation, no es de Pixar como tal, me sorprendió muchísimo. Para que tenga un trasfondo de lo que es la película, esto es verga con la mitología japonesa de lo que tiene que ver con los dragones. Específicamente, un reino mágico que se llama Kumandra, que es en forma de dragón. Entonces, sucede algo y 500 años antes los dragones daban la suerte a todo el mundo y mantenían todo el mundo en armonía. Sucede algo que no lo voy a dañar y entonces ya los dragones no están alrededor del mundo. Y las personas, después de una grande tragedia, se fractura todo este sitio de Kumandra. Y entonces todas las diferentes áreas como ciudades están luchando. Aquí llegamos al personaje principal de la película, que es Raya. Ella lo que quiere hacer es tratar de restaurar este reino grande de Kumandra y poder entonces revivir los dragones. Aquí tenemos dos de los actores principales de la película. Y yo creo que es lo que hacen que la película sea tan buena, además de la animación, el guión y todo el resto de las cosas. Pero Kelly Marie Tran hace de Raya. Ella, mucha gente la va a conocer por su papel de Rose en las películas de The Last Jedi, de Star Wars y también The Rise of Skywalker. Y la otra voz principal de la película es Aquafina, que ya hace el personaje de Sisu, que es uno de los dragones mitológicos. Ya esto todo se ve en el trailer, esto no es un spoiler. Pero tengo que decir que yo no soy súper fan de Aquafina, pero sí la he visto hacer varias cosas que me han dado risa. Específicamente la segunda película de Jumanji. Me gustó mucho el papel que ella hizo, pero aquí yo creo que ella ha tenido su, por lo menos en cuanto a animación, este tipo de cosas de comedia. Ella encajó perfecto con Sisu. De la misma manera que Eddie Murphy encajó con Donkey en las películas de Shrek. O que Robin Williams encajó con el genie. Y no estoy diciendo que esté a ese nivel jamás y nunca, pero con todo eso yo creo que hizo un papel excelente. Y la química y la dinámica entre los dos personajes yo creo que es excelente. Es una película que tiene elementos de acción bien cool. Tengo que decir que las coreografías de pelea están bien nítidas. Mucho mejor de lo que uno está acostumbrado a ver este tipo de película animada para familiares. Pero de verdad que está súper cool. Me gustó la estética de la película, la música. El mensaje principal de la película, que no quiero dañarlo, es algo que yo creo que... Si uno ve las películas que ha hecho Disney en los últimos años, y específicamente Pixar, que ha hecho recientemente. Ellos tocan muchas temáticas que son mucho más profundas de lo que usualmente se ven en estas películas animadas. Y lo hacen de una manera bien sutil, pero bien efectiva. Raya está perfectamente en esa misma línea. Hacen todo de una manera yo creo que excelente. Y les digo, de verdad, he visto TN, he visto un montón de películas en el cine desde que comenzó todo esto. Para reseñarla. Y yo creo que esta es una de mis películas favoritas que he visto desde que comenzó la pandemia. Estoy luego de volverla otra vez en casa. Ya en mi televisor con HDR, con Logan. En serio, en serio, me gustó muchísimo. Yo no esperaba que me gustara tanto como me gustó. Obviamente todo el mundo tiene sus gustos, pero la ventaja de que esté en Disney Plus ya disponible este viernes, yo creo que va a facilitar para que mucha gente la vea, aunque también va a estar en las salas de cine desde el jueves. Y sinceramente, las veces que he ido, aunque han sido proyecciones de prensa, estoy bastante claro de que están tomando muy buenas medidas en las salas de cine en Puerto Rico. Así que, obviamente, esto queda en manos de cada cual. Si quieren ir a las salas de cine o si la quieren ver a través de Disney Plus. Pero sinceramente, esto es una recomendación súper fácil. De verdad, la película está bien buena. Todo esto que tiene que ver con la mitología, de verdad que está excelente. A mí, personalmente, siempre me ha gustado toda esta temática de las diferentes mitologías, de las diferentes regiones del mundo. Pero de la manera que la trabajan, de verdad que está brutal. Visualmente, la película, como la mayoría de las películas animadas de Disney, se ve impresionante. Tiene unas vistas brutales. Tiene el diseño de los personajes, las actuaciones, la captura. No la captura facial, pero la animación es como tal de las expresiones de los personajes. Está excelente. Entonces, una cosa que cuando salí del cine me impresionó y me quedé pensando en eso. Suena como la cosa más estúpida del mundo, pero por favor, sígame esta línea un segundito. La animación del pelo de los personajes, yo creo que es la mejor que yo he visto en cualquier momento de mi vida. De cualquier personaje CG, yo nunca he visto algo más impresionante que lo que enseñaron con la animación del cabello de los diferentes personajes. Espero que, de verdad, que cuando la vean, yo creo que muchas personas se van a dar cuenta de eso. Porque es algo que para mí sobresalió. O sea, sobresalió de una manera que salí de una película que me encantó. Y con todo eso yo dije, mano, qué brutal sea el pelo de esos personajes. Se ve bien brutal. Tengo que decirles, como les dije, las películas están lanzando el 5 de marzo en Disney+. Va a estar llegando el 4 de marzo, el jueves, en Puerto Rico. Está totalmente recomendada, apta para toda la familia. Si te gusta la aventura, si te gusta la animación. Y si simplemente quieres ver algo entretenido con la familia, con un buen mensaje. Cómica y varias veces me reí. Y con, de verdad, todo lo que tiene que tener una buena película. Sinceramente, yo pienso que es una película bien redondeada en cuanto a todo el contenido que tiene. Y de la manera que lo trabaja. Así que, Ryan de Last Dragon. Altamente recomendada. Estoy loco por volver a verla este viernes. Después de que termine WandaVision, voy a volver a ver por la noche. O si no, el fin de semana con el nene y con Lizzie. Voy a ver si veo Ryan de Last Dragon. Así que, mi gente, esto fue una reseña cortita de Ryan de Last Dragon. Disponibles, como les dije, en cines el 4 de marzo. Y en Disney+, el 5 de marzo. Así que yo sí, Iván Colón, el Giga. Si no lo ha hecho, como les digo siempre, síganme en mis redes sociales. El Giga947. Me pueden buscar como El Giga en Facebook. O como Gigabyte Podcast en cualquiera de los directorios de podcasting que existen. Y como les digo siempre, también, muchas gracias por estar aquí conmigo y seguimos jugando.